En aquella cocina Y todo era un buen sitio Si estaba su sonrisa Y obtuve una herida Que amándote sangraba Castillos en el aire Y flores en la luz Yo tuve en sus manos La primavera En sus ojos gigantes Mi planeta Yo tuve encajada En su ombligo Mi nariz Y me cayó Lo que hubo en cuatro inviernos Quedan las manos vacías Pero es mucho Lo que llevo Lo que hubo en cuatro inviernos Lo que hubo en cuatro inviernos Yo tuve una cafetera quemada Un cesto encontrado en la basura El eco de su risa En la calle insomnio de Madrid Yo tuve una tribunia Un salto de alegría Una mala tierra Para mi raíz Disventario de lo que hubo en cuatro inviernos Eran las manos vacías Pero es mucho lo que llegó